Música Finalmente Se lo llevan y ha sido retirado Listos Y abrieron las puertas En la segunda carrera dominical El gran Luis tiene retraso, queda en el último puesto Yago con velocidad Por la parte exterior de la cancha Parte al frente con 3, 4 cuerpos en la punta En el segundo lugar se está acomodando The Orphan para el tercero, Tiroloco McGraw En el cuarto puesto por fuera Avanza Gran Azabache, la quinta posición Para Teo, cierra el gran Luis En el último puesto, del primero al último Y aproximadamente unos 10 cuerpos Van así en 23 segundos, 2 quintos El primer cuarto de Milla Y Yago con la silla de Ángel Ibarra Archa al frente con 2 y medio En el segundo le recorta la ventaja Tiroloco McGraw, The Orphan En el tercero giran la última curva Enderezan ya En terrenos de la recta definitiva Yago está en la punta Con cuerpo de diferencia En el segundo tiro Tiroloco McGraw El tordillo su enemigo Trata de darle alcanza al puntero Yago Yago al frente en el segundo Tiroloco McGraw Para el tercero lo intenta hacer The Orphan Restan aproximadamente 150 para la meta Adentro está atacando el ejemplar The Orphan Por el centro de la cancha El número 3 tiro Loco McGraw pasó a dominar Tiroloco McGraw Sobre Yago en el segundo Para el tercero el Gran Luis En el cuarto arriba Gran Azabache The Orphan En el penúltimo Y en el último Teo Tiroloco McGraw Sobre Yago